¡Se lo vayas, se lo vayas! No, no, pero no cojas, déjalo ahí. Se lo vamos a poner después. No tienes piña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Sí, yo lo sé, sí. ¡Eh! ¡Llora! ¿De quién es ese pie? ¿Es de Lucía, el pie? ¡Eh! Dime, dime de quién es. Tiene flores en el pantalón, flores, brillos, tiene brillitos. ¡Ay! ¡Cómo sabes! No, no, pero no cojas, déjalo ahí. Que se lo vamos a poner después. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Sí! A esta página. Sí, pero viene el parrito también con los caminos. ¡Ay, me he besado! ¿Quién viene? ¡Un frío! ¡Hola! ¡Chau! ¡Ay, caray! ¡A ver, cantemos! ¡Lucía! Bueno, primero vamos a cantar, a ver. ¡A ver! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Eh! ¡A soplar! ¡Ay, me he besado! ¡Otra vez! Espera, cuando cuente, cuando cuente tres. ¡A ver, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Una, dos, dos, tres y tres! ¡Sompleaños! ¡Muy bien! ¡Qué fuerte! ¡Muy bien, Sara! ¡Muy bien, vaya a sufrir de miro! ¡Muy bien, las dos! ¡La tarta fuera! ¡Casi vuela la tarta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sabes qué? ¡No, yo lo de vera! ¡En China! Lo de vera, eso lo quiero de aquí. Se lo dijimos a Puri. ¡Pero que me estás diciendo! ¡Sara! ¡Que me hace falta! ¡No, no come, Sara! ¡No! ¡Me hace falta! ¡Eh! Hazlo de vera a mí, para tu vera. Pues a Andrés le echa igual, es chino o es de Juan. Pero es traída de la salud, es chino. ¿Y qué es? ¡Eso no! ¡Muy bien! ¿Lo tiene que ir? ¡No tiene espina! ¡En la tarta! ¡Nos vamos a la marina, al chocolate. ¡Estamos entonces! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡De joder! ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien, está bien! ¡Mira! ¡Mira, Lucía! ¡Mira, Lucía! ¡Está bien, no quiero! ¡Mira, Lucía! 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 todo lo parece respira un poco Lucy, Lucy, ¿te gusta? si, me gusta aquí, mira no quiero respirar como, como ¿como? ¿como? yo voy a hablar de Cristalia, VICTORIA es un pecado es un poco grande es un malo saber para eso comete a trabajar los tengo explotados aquí, por dos euritos el día. Están como escondidos. Malos de ver. Hay que revolver así, mira, yo lo revuelvo, ¿sí ves? Aquí otro, mira, uno grande, mira. Otros que estoy viendo allí enormes, mira. Pero oye, ahí, llévalos, llévalos si quieres. Tú puedes hacer así, yo cojo y tú los llevas. Luzi, no, que está amarilla, no, están verdes. Hay que esperar, Luzi. Voy a llevar así, miras ahí rojas. Cuidado, los voy a pisar. Aquí. Ahí, por ejemplo, cogeron todos, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo yo, Tontino? Sí, frío. Sí, mira. Mira. Guau. Vamos por aquí. Uy, qué frío. Ah, está frío, carayos. Por aquí. Un hueito. Vamos. ¿No? Vale. La barra, muy bien. Sí, por aquí. Cuidado. ¿Dónde vas? A ver. Son como guisantes, son casi iguales. Sí, sí. Porque aquí hay una. Claro, porque son como guisantes. Los que son más pequeños. No hay. No hay. Sí. 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 Gracias por ver el video.